Terremoto de 7.1 grados acude a la Ciudad de México Al momento se reportan 94 muertos. Según Televisa un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes al centro de México, mismo que se produjo a la 1 y 14 de la tarde y que tuvo epicentro a las afueras de Axochiapan, estado de Morelos, a 55 kilómetros al sur de Puebla. El sismo de magnitud superior coincidió con el 32 aniversario del devastador terremoto que dejó miles de muertos en aquel 1985 medios de comunicación y usuarios en redes sociales han compartido imágenes de sus hogares y edificios que resultaron dañados. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más. ¡Gracias!